Rojan, Urriche, no se va a perder ese partido después de que todos tuvieramos la sensación de que se escaparan dos puntos el primer día. Pues bueno, pues prácticamente con la misma ilusión del primer día y toda la semana lo que hemos intentado es reforzar a los chavales las cosas que se hicieron muy bien el domingo pasado para que nos sirva para el partido de Urriche, que bien diferente será, está claro, y siempre es un partido muy complicado porque es un campo peculiar, hemos jugado muchos años y tenemos que hacer muy bien las cosas para aspirar, para poder ganar. Un equipo que tiene gente que nos conoce bien, en las mejores jugadas que han pasado por aquí y que ha cambiado bastante respecto al pasado año, incluido el entrenador. Sí, eso es, yo creo que también es un equipo, un proyecto bastante diferente al de las últimas temporadas, como bien dices, desde el míster hasta los jugadores, yo creo que es un perfil diferente también a lo que se venía haciendo en los últimos años en la Morevieta, y bueno, lo que hemos podido saber de este año, un equipo que intenta jugar, que quiere tratar que viene el balón y luego tampoco perder las señas que siempre han tenido ahí, ¿no? En ese campo, entonces, bueno, pues estamos preparados y yo creo que los chavales también, pero bueno, están mentalizados y hacen un buen partido. El apuntar un partido fuera, entre un rival como la Morevieta, que en principio uno es de los que están llamados a estar arriba, ¿eso os va a cambiar la forma de jugar? ¿O Richo os va a cambiar la forma de jugar? ¿O la idea es siempre la misma, o en casa? Bueno, nosotros ahora estamos en inicio, junto con la pretemporada y el primer partido, pues hemos estado trabajando en unos aspectos, unos fundamentos que queremos que tenga el equipo pues todo el año, entonces, bueno, vamos a incidir en ellos, sabiendo que, bueno, eficientemente, en segunda vez los campos tienen sus particularidades y sus peculiaridades, y bueno, pues Richo no cambiará mucho, pues porque es verdad que a estas fechas de campeonato suele estar bien y creo que se podrá jugar a fútbol tranquilamente, no es lo mismo que si lo afrontáramos en pleno invierno, que es un campo que se puso en barra y que sí que te puede hacer cambiar algunos matices y, bueno, pues ya te digo, yo creo que un partido con mucha ilusión. En ese sentido, Sigue Renato durante el verano has insistido bastante en eso, ¿no? En que el Realme va a ser capaz de jugar a cosas diferentes porque la categoría así lo exige. Eso también lo seguís trabajando, sigues pensando en ese sentido, aunque hay una idea como fija, pero sí con matices. Sí, eso es. Nosotros lo que queremos es tener nuestras ideas claras, enmarcar un poco nuestro camino, nuestras señas de identidad, pero bueno, pero también es verdad que juegas contra un rival que tiene sus particularidades y, bueno, hay que saber adaptarse también a ellos y yo creo que, bueno, pues tenemos esas cosas en cuenta y el domingo pues intentaremos plasmarlas y llevarlas a cabo. No ha hecho más que empezar la temporada, pero no haber ganado el primer partido en casa, no sé, mete un poquito más de, no necesidad, pero sí como presión o ganas de ganar o... Sí, hombre, sobre todo nos quedamos con ese sabor abridulce de que, bueno, de que sí que nos gustó las muchas frases que hicimos, pero bueno, teníamos los tres puntos y, bueno, sentíamos que los teníamos que haber sacado y era el sentido del cuerpo técnico y de los jugadores en el lunes y, bueno, pues es interesante que los propios jugadores también tengan esa ambición de que este año pues queremos ir partido a partido e intentar ganar cada jornada y yo creo que, pues es una oportunidad muy buena en la del domingo y, bueno, sabemos que en otros partidos va a ser un partido muy volado y duro, pero, pero bueno, que tengamos la ilusión de sacar los tres puntos. ¿Qué es lo que menos te gustó el otro día? Porque es verdad que la primera parte es muy buena, el equipo hace muchas ocasiones, fue al campo rival, pero en la segunda el cambio es total. Es verdad que hay una parte de cansancio, pero también se hicieron algunas cosas más. No sé, ¿qué es lo que más te gustó del equipo? Bueno, pues eso, un poco, bueno, sí que se vieron dos partes diferenciadas y yo creo que se dieron más varias circunstancias, más el, como dices tú, el cansancio y, bueno, que también, pues, bueno, pues igual teníamos que haber existido el haber jugado más por las bandas y no tanto por el centro y, bueno, pues un poco el cansancio y que ellos también pues, bueno, pues enfrentaron mejor, pues nos costó más el generar situaciones de peligro, pero, bueno, también creo que, bueno, que estuvimos bien, tampoco sufrimos mucho y también se trata un poco de eso, ¿no? Al final también, no sé, pues estar 90 minutos atacando constantemente y bastante, yo creo que lo hicieron bastante bien y, bueno, pues estoy satisfecho. Juan, desde fuera de la sensación de que se quedaron muchos jugadores que parecen importantes o que parece que tienen posibilidades de tener protagonismo sin jugar, eso no sé si es un problema para el entrenador, si es una buena noticia, pero sí que parece que este año la plantilla da para bastante más que otros años. Sí, no cabe duda, yo creo que eso no tengo ninguna duda de que es un aspecto más que positivo, yo entiendo que el jugador que se queda sin jugar, pues bueno, pues tiene esa ambición de que no juega siempre y es normal que pueda estar enfadado o más desgustado y tal, pero yo creo que cualquier plantilla, cualquier equipo que quiera hacer un año bueno y conseguir éxitos a largo plazo, pues no cabe duda de que cuanta más competencia haya en la plantilla, pues es fundamental, ¿no? Y yo creo que este año, efectivamente, pues bueno, en ese sentido se ha dado un salto de calidad y de nivel, hay mucha competencia en todas las posiciones, a nivel interno hay mucha exigencia y para mí y para el cuerpo técnico, pues eso es un bendito problema, como suele decir, y que me gustaría sin ningún problema tenerlo todo el año porque eso será que están todos entrenando femenial y bueno, ya me convenio los marrones, pero que el equipo seguro que lo va a agradecer. Un bendito problema que se aumenta un poquito más con la llegada de Alex que ha entrenado hoy, pues ¿qué le puede aportar al equipo? Bueno, pues es un chico que, bueno, Peneco lo se haría desde el año pasado que vino aquí a jugar, que bueno, pues con el rollo este del hermanamiento, digamos, entre los clubes y algunas relaciones que se han mantenido, pues bueno, surgió la posibilidad y creo que es un jugador diferente, pues que tiene, tiene esparpajo, que tiene buen golpeo, unas características sobre todo cofensivas, que puede jugar en varias posiciones y bueno, lo que vamos a hacer es intentar ayudarle a que se adapte lo antes posible y creo que es un jugador ahí más que aprovechable. Plantilla cerrada. Bueno, quedan unas horas, hay una ficha señor libre, pues Neko se ha ido, pues espero que esté con el móvil, no sé, ya veremos, bueno, lo que estábamos expectantes, a ver si surge algo, no sé, no sé lo que está trabajando Neko, pero bueno, ya he dicho hace unos días también que he estado más que satisfechos con la plantilla a día de hoy y bueno, estamos muy contentos y creo que es suficiente para hacer una muy buena temporada. del ideal de plantilla que tenías, me imagino que comienzo de verano a lo que tienes ahora, ¿se ha distanciado mucho? No, no, para nada, este año, bueno, pues es verdad que Neko ha trabajado mucho y bien y él me tenía un poco al día de todos los movimientos y hemos tenido la suerte de que, pues obviamente los jugadores que queríamos, digamos que estaban en la primera de la lista, pues aceptaban el venir y de hecho la jornada, o sea, el primer entrenamiento estábamos prácticamente a la totalidad de la plantilla y ya digo que estamos más que contentos con el grupo y sobre todo pues cómo están entrenando, cómo están afrontando más el entrenamiento y la competición y bueno, estamos muy lusinos. Llamo la atención que no haya venido nadie y cedido a la Real, no sé si es porque no hemos querido porque lo que han recibido nos ha gustado o porque no lo ha recibido nada. Pues un poco, igual de todo, ha habido conversaciones, pero bueno, pues un poco, yo creo que entre Neko y el club, entre la Real en este caso, pues hablaban y bueno, pues no sé exactamente cuáles han sido todos los nombres que han podido salir, pero bueno, pero bueno, pues no se ha dado el caso y tampoco pasa nada. ¿Para este partido están todos bien? ¿Hay algún intocado? Bueno, Joel tiene unas molestias, no sé si llegará musculares para el domingo y pero bueno, ya tenemos el último entrenamiento y ya creo que ahí daremos la convocatoria.